A mí también me subió la bilirruina Cuando vi al amor de mi vida Cuando está entiendo bien Porque cuando ataca la bilirruina Hasta respirar se me olvida Yo nunca he sido de jugar con drogas Pero ella me arrebata y pa' mi cuello va la soga Ella tiene todos los minerales que mi cuerpo necesita Si señorita la historia está escrita Para siempre es algo espiritual Me acompañaste cuando casi me muero en el hospital A mí también me subió la bilirruina Cuando vi al amor de mi vida Cuando está entiendo bien Porque cuando ataca la bilirruina Hasta respirar se me olvida En el hospital no había medicina Me quejé de los dolores y me dieron morfina Yo sin permiso volaba en el paraíso Y olvidaba que mi hemoglobina estaba en el piso Me soñaba de color y me inflaba por dentro Sufría de dolor disfrutando el momento No quiero que se acabe ni este viaje ni la vida La vida es un viaje y no hay vuelta en la salida El doctor me dijo que el sol me puede matar Y que hemoglobina no se quiere controlar Y me puse amarillo Porque a mí también me subió la bilirruina Cuando vi al amor de mi vida Cuando vi al amor de mi vida Cuando vi al amor de mi vida Porque cuando ataca la bilirruina Hasta respirar se me olvida Pero jamás olvidaré Quiero de más No vale si no hay corazón Aunque un día el doctor me diga Que me queda poco tiempo Para mi partida A mí también me subió la bilirruina Cuando vi al amor de mi vida 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 Porque cuando ataca la bilirruina Hasta respirar se me olvida